Y aquí estamos, ya llegamos, con amor, con sabor, con ternura y con pasión chiquita bonita Aquí está la banda, Show Centro Musical Cochamarca Zag, la empresa musical Los primeros, auténticos y originales, sí señor Los pioneros de siempre y para siempre Y grabando, para Procasa Producciones Internacional Arriba las manitas sobre el mundo, arriba las escasitas Arriba los bracitos, arriba los bracitos ¡Ajá! ¡Vamos Alejandro para Nicaray! ¡Señora de Neta, Aguirre, Rebolledo, Eicos! Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Una cerveza voy a tomar Otra cerveza voy a pedir Hasta las cuatro voy a pedir Hasta las cuatro voy a tomar Y después te voy a buscar Ábreme, ábreme, ábreme la puerta Ábreme, ábreme por favor No quiero dormir en la caña Yo quiero dormir en tu brazo Arriba las manitas Arriba los bracitos, arriba las chelitas ¡Muévanse, muévanse! Alex, Jimmy, Elvis, Marco Los hermanos Guarangaguirre ¡Qué bonita familia musical! ¡Y ahí está bailando! ¡Belly Guarangaguirre! ¡Ayer, hoy y siempre! ¡Juntos recorriendo todos los valles del Caruso Junto! ¡Ayer, hoy y siempre! ¡Costa, sierra y selva! ¡Y todo el oriente de Perú! Aquel beso que me diste No, 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 nunca podré olvidarlo Aquel beso que me diste No, 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 nunca podré olvidarlo Esos besos y caricias llevo grabando en mi mente Esos besos y caricias llevo grabando en mi mente Bailando, bailando, bailando Gozando, 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 gozando Gracias Perú, por la preferencia y por los dos aplausos Seguimos adelante Como toma, vaso lleno, vaso lleno César Cámara Y Vilma Baranga Zolentino Y sus lindos hijos en Lima Se siente, se siente Se nota, se nota la diferencia Originales, auténticos y pioneros Así, así, Alejandrito Vamos, vamos, vamos Zapatreadito, zapateadito, zapateadito Como te gusta, como te gusta, como te gusta a ti Zapatreadito, zapateadito, zapateadito SON lorsque 채 un seu Subtitulado por Jnkoil Gracias.